Marcevita, viste que chiqui, ya está para cantar. Estuvo muy bonito, gordito, esas son las cosas que andamos buscando. Así es, esa es la idea, ojalá que usted que está en casita, quiera estar aquí con nosotros. ¿Dónde estamos, Marcev, dónde estamos? Todos los cabos nos encontramos en el de Plaza San Antonio, a partir de las ocho de la noche. Siete de la noche. Bueno, a las siete, y los dos chicos en El Mirador América, a partir de las seis de la tarde. En El Mirador América tenemos dos concursos, acuérdense que el Gordo Regalón tiene exactamente cuatro concursos, tres concursos. Tenemos las estrellas de la terraza, todos los jueves, en Patio Estadal de la Terraza, un concurso que tenemos doce años de hacer, que usted puede participar, se canta tres veces. Cuando se van a primera vez, hay una botella de premio, la segunda vez que se canta hay premios de treinta, veinte, diez mil colores. Y al final del año, Marcev. Hay premios de doscientos mil colores para el primer lugar. Ciento cincuenta mil al segundo. Y cincuenta mil al tercer lugar. Bueno, ¿qué sigue Marcev? ¿qué sigue? Dicen que nos viene a cantar Cherry Brown, bolito. Cherry Brown, Cherry Brown. Cherry Brown, ese que ahora comenzó desde las estrellas de la terraza. Sí, ya está, pues yo, mira, mirá. Ahí está Cherry, y ahora viene a estar aquí con vosotros. Recuerden que ustedes pueden participar en los dos concursos, tanto en la estrellas de la terraza, como en World Champion. Así es, así es. Y dicen que Cherry nos va a cantar mi mayor pegaza de la India, bolito. Mi mayor pegaza de la India. ¿De quién se puede la pegar Cherry? Yo no sé, vealo, siga con nosotros, gracias por estar en nuestras páginas, y démosle un buen aplauso a Cherry, que está aquí con vosotros. Bienvenida a Cherry, gracias por estarnos acompañando, que el día de hoy también estamos de la muerte, y te deseaba la mejor de la nación. Y nos vamos, dime, de una. 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 Y a ti, de una. Y a ti, de una. ¡Gracias! 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 ¿Y quién va a cantar ahora? ¿Qué van a cantar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Desculpe? ¿El tema en inglés? Yo con costo digo yes, para el tema yes ¡No vamos! ¡Ella sigue cantando con nosotros! ¡Ella es Chendi! ¡Ella quiere estar en One Chucky! ¡Quieres estar en Panamá! ¡En Vica y Latina! ¡No vamos! ¡Bien! ¡Segupecho! ¡Oh! ¡Oh yeah! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Gracias a morir! ¡Oh! ¡No vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!